Por otra parte, el joven político Nayib Bukele se refirió a temas partidarios y expresó sentirse satisfecho con el FMLN, que está marcando una diferencia en el proceso interno por el respeto a los tiempos electorales y leyes del país. El aspirante a la reelección como alcalde de San Salvador bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, vio un espaldarazo a la forma en que su partido se está desenvolviendo en política partidaria y criticó la actuación de los dos empresarios areneros por anticiparse al calendario electoral. Creo que hace muy bien en centrarse en las candidaturas para diputados y alcaldes. Recordemos que lo que viene el próximo año son candidaturas para alcaldes para 262 municipios, que son importantes los 262 municipios. Estoy seguro que para algunas personas no sería importante Jicalapa, Ana Moroso, Sesori, pero para la gente de Sesori sí es importante su municipio. Vienen 262 candidaturas a alcaldes y consejos municipales, vienen 84 candidaturas a diputados, que son los que le van a dar gubernabilidad o no al próximo gobierno. Bueno, pues yo creo que deberíamos de enfocarnos en lo que debemos de enfocarnos. Yo creo que más bien los precandidatos de ARENA lo que están haciendo, aparte de violar la ley, es cambiando la atención de lo que debe de estar, que son en la real elección que tenemos próxima. Bukele destacó la valentía de los dos legisladores que renunciaron a su reelección por considerar que dentro de ARENA hay autoritarismo y apatía a la renovación. Ayer nos demostró Johnny Wright y Juan Valiendo que con un podio emprestado se puede generar más expectativa que con un evento de 50 mil dólares. Eso demuestra que el dinero no compra simpatía. Mientras tanto, el FMLN está muy avanzado en su proceso interno, pues ya realizó sus elecciones partidarias en la que la militancia escogió las 3.008 candidaturas municipales y legislativas de 2018, y ahora solo resta inscribir oficialmente a los aspirantes, que por hoy es su principal punto de atención. Aplaudo el hecho de que ha sido disciplinado, no en el sentido disciplinado, en el sentido verticalista de la palabra, sino en el sentido disciplinado, en entender que vienen unas elecciones que son muy importantes, son 262 municipios, son los 84 diputados que van a darle gobernabilidad o no a este y al próximo gobierno que van a elegirse a la ley constitucional, que van a elegir al próximo fiscal general. Yo creo que estamos en una elección importantísima que nos hemos de desviar porque dos personas están corriendo con Asia y salivando por la presidencia de la República. El partido de izquierda tiene programada su asamblea general para el 23 de julio, tras el infortalecido de las internas, fecha en la que apenas Arena estará realizando sus elecciones en medio de la profunda crisis marcada por la división y disputa de poder.